Esto se tiene que tomar en cuenta. Me dio mucho gusto ayer el resultado de la elección en Francia, la primera vuelta. El presidente Macron obtiene más votos, creo que 28 por ciento, 28. En segundo, la señora Le Pen, con 24 por ciento. Y en tercero, mi amigo Melechón, con 20 o 21, que me dio mucho gusto. Pero fíjense, qué bien por los franceses. Porque el presidente de Francia, ¿Macrón? No, crea todavía el COVID. Este, Macron, pues es, vamos a decir, como socialdemócrata, moderado, centrista, no lo ha hecho mal como presidente, pero tiene 28 por ciento de los votos. La señora Le Pen es derecha, derecha. Y segundo lugar, con 24, que es bueno también eso para los franceses. Y en tercero, mi amigo Melechón, que es izquierda, con 21. Van a ir a segunda vuelta en 14 días. Y ahí se van a unir y ya nada más quedan dos, queda Macron y Le Pen. Entonces, en la unidad yo estoy seguro que va a triunfar el señor Macron de nuevo. Pero hubo una cosa que me gustó mucho, que es un reporte, lo que significa que Francia tiene futuro. Melechón tiene el 21 por ciento de los votos, pero es el más votado por los jóvenes. O sea, la izquierda es joven, o sea, los jóvenes votaron por la izquierda. Los maduros o de edad intermedia por Macron y los mayores por la señora Le Pen. Bueno, ¿qué indica eso? Bueno, que Francia tiene futuro por los jóvenes. A pesar de que Melechón no es joven, es un poco lo que sucede con el dirigente de Estados Unidos, de Sanders, que es un hombre grande y resulta que votan por él, los jóvenes. Pero bueno, así están las cosas en nuestro país, se va a ver ahora. Ojalá haya una buena reflexión, un buen análisis sobre la reforma eléctrica.